Muy bien, es momento de hablar de la salud de la boca y además de la apariencia de nuestra sonrisa. Para irnos a acompañar este día nuestro dentista de cabecera, el Dr. Javier Hernández Guerreiro. Doctor, ¿cómo estás? Serg, buenos días, buenos días a todos. El tema este día es la sonrisa gingival. Me cuesta trabajo hasta decir gingival. ¿De qué se trata? Bueno, esto, la sonrisa gingival o también llamada sonrisa alta, es cuando hay una desproporción en la cantidad que se ve de los dientes y de la encía cuando sonreímos o incluso muchas veces cuando hablamos. Sí, es decir, que se nos ve la encía demasiado. Se ve demasiado. Aquí, como es una cuestión más que nada estética en realidad, esto va variando, ¿no? O sea, porque es muy subjetivo en cuanto se trata de estética, ¿no? Hay gente que le puede gustar eso, hay gente que no le puede gustar. Pero más o menos, en promedio, cuando se alcanza a ver más de dos milímetros ya de encía, cuando hablamos y o sonreímos, ya se considera una sonrisa gingival. ¿Qué lo causa? Bueno, esto puede estar provocado por varias situaciones. Una es que tengamos el labio superior muy cortito. Otra, que tengamos hiperactividad en los músculos que elevan el labio superior. Entonces, al hablar o al sonreír se jala demasiado el labio. Otro puede ser que tenemos el maxilar superior muy largo, es el hueso muy largo. Y dependiendo, además de esto, van a ser los tratamientos. Otra es que haya una erupción de los dientes, o sea, que salen los dientes de una manera muy pasiva. Entonces, digamos, como pareciera como que no acabaron de salir los dientes. Entonces, se ve el diente muy cortito y se ven con muchísima encía, ¿no? Ahora, esto, además de la cuestión estética, ¿tiene alguna implicación en la salud? Pues, en realidad, no. Solamente que fuera extremadamente exagerado el problema, pero no, más bien es una cuestión estética, en realidad. Ahora, si las personas quisieran, a lo mejor, no tener la sonrisa tan alta, ¿qué se hace? Bueno, dependiendo de lo que tengan, ¿no? Por ejemplo, cuando es un maxilar superior demasiado largo, se puede... Hay varios tratamientos. Se puede hacer una cirugía que se llama Lefort, que es cortar el maxilar... Todo es por dentro de la boca, ¿eh? Sí. Obviamente, eso sí requiere de anestesia general, es algo más invasivo. Se levanta por aquí, por el labio, se corta un pedazo del maxilar y se sube, ¿ok? Entonces, ya queda más corto este hueso de aquí arriba, que es el maxilar superior, ¿ok? Cuando hay una hiperactividad del labio superior, esto es muy sencillo, porque se puede aplicar toxina botulínica. Son un par de piquetitos, vamos a estar viendo las imágenes del antes y el después y de algunos tratamientos. Ahí tenemos unas, mira. Sí, son un par de piquetitos aquí a los costados de las alas de la nariz. Ajá. Y esto hace que el músculo ya no esté hiperactivo, digamos, y entonces cae y se tapa esa sonrisa. ¿No llegamos a que el labio superior ya no sube tanto? Ya no sube, entonces esto cae y queda padrísimo y es cero invasivo. ¿Y si lo sientes, doctor? ¿No sientes como que... No, en realidad, bueno, al principio pues sí se siente un poco raro, pero como dicen, no a todos acostumbra uno, pero no es que quedemos así, ¿no? O para dar el beso, doctor, no tendrás... No, no, por ese lado no hay ningún problema. Otra puede ser con ortodoncias, por ejemplo, o con esto que decíamos de la erupción pasiva, o sea, que parece que no salieron bien los dientes. Ahí sí el tratamiento tenemos que cortar la encía, se llama gingivectomía. Entonces, digamos como pelar los dientes, ¿no? Para darles el contorno, como lo vemos ahí en algunas imágenes. Y queda padrísimo, la verdad es que... ¿Se ve muy bien ese resultado? Sí, ahí estamos viendo con la toxina dónde se aplica. Y la verdad es que es algo en realidad sencillo, el cambio a los que lo requieren estéticamente, pues sí es muy radical y pues vale la pena, ¿no? Para la gente que así lo desea, ¿no? Una última pregunta, rápido, ¿es hereditario? Puede llegar, no, en algunos casos sí puede ser hereditario, también puede llegar a ser hereditario, definitivamente. Bueno, pues ahí está, si usted dice, tengo demasiada sonrisa, tengo que tenerla más discreta, pues vaya con el doctor a que lo trate. Y si no, bueno, pues a final de cuentas tampoco es que vaya a afectar demasiado su salud, es la verdad. No, en cuanto a salud, solo que fuera extremadamente, o sea, exagerado, pero en realidad es estética. Entonces ahí está, doctor. Buen fin de semana. Igualmente, buenos días. Ahí están, aparecen tus redes sociales y siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, igualmente, Sergio. Gracias.